Nuestro hermano José Urtecho. José, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Ey, pero te pusiste un microfonito nuevo, porque se oye bien eso. Sí, tenemos este microfonito nuevo. Ey, me gusta. Otra de nada. Te estoy quitando los plásticos todavía. José, por favor, la gente necesita de ti en el día de hoy, porque, wow, la Lincoln estaba un caos cuando venía para acá. Sí, vamos a la Lincoln, pero en breve quiero informar primero que tenemos un camión que dejó caer parte de la carga en la autopista 6 de noviembre, su llegada a la avenida Prolongación 27 de febrero. El tránsito está lento en este punto. El camión está aquí en este punto con parte de la carga virada y está obstruyendo un carril de la vía circulando en dirección San Cristóbal, Santo Domingo. La Lincoln efectivamente se presenta con fuerte congestión desde luego de cruzar la Gustavo Maggiacar. Hemos explicado esta situación luego de la adecuación vial en el sector de Piantín y Sierra Leyes. La calle José Amado Soler está aportando más vehículos a la avenida Brown Lincoln y por eso se forma este congestionamiento en dirección desde la Roberto Pastoriza hasta su llegada a la John F. Kennedy. Está fluyendo mucho mejor la avenida López de Vega. Estamos sugiriendo utilizar la López de Vega que solo presenta un pequeño congestionamiento a su llegada a la John F. Kennedy. Esta viabilidad que existe en este punto es debido a que los vehículos ahora circulan en la José Amado Soler desde la López de Vega hacia la avenida Brown Lincoln. No está aportando esta cantidad de vehículos saliendo desde el sector de Piantín y Sierra Leyes hacia la avenida López de Vega y por eso está viable la López de Vega en dirección sur-norte. La 27 de febrero está lenta desde la entrada al túnel de la 27 y se extiende hasta la zona oriental en el túnel de las Américas en dirección oeste. Estamos sugiriendo utilizar el puente media. No es que esté viable, pero está menos complicado que el puente Juan Pablo Duarte y el puente flotante. La Máximo Gómez con un fuerte congestionamiento que inicia luego de cruzar el cementerio de la Máximo Gómez y se extiende hasta la 27 de febrero. La Kennedy con tránsito ligero en dirección este-oeste, aunque se complica a la altura de la Doctora de Filló y desde aquí hasta el kilómetro 9. Autopeisa Duarte con un tráfico inusual en dirección Cibao-Santo Domingo a la altura de los beisbolistas. Está complicado el tránsito. La República de Colombia con tránsito lento desde los Jardines del Norte y se extiende hasta la Jacoma Gruta circulando en dirección sur-norte. Desde el Santo Domingo nos vamos a Santiago, que en este momento tenemos trabajos en la vía en la Salvador-Estrella-Sanalá en la entrada de Buenavista. Y el tránsito está complicado en dirección sur-norte y en dirección norte-sur. También tenemos lentitud en el tránsito en la circunvalación sur con Salvador-Estrella-Sanalá en dirección este-oeste. Autopeisa Duarte en dirección Cibao-Santo Domingo presenta fuerte congestión a la altura de la Avenida Rafael Vidal. Esto está realizando trabajos más temprano y se ha quedado este congestionamiento en este punto. La Avenida de las Carreras, el Puente Hermano Patiño, así como la Presidente Antonio Guzmán, no presentan grandes inconvenientes para circular. También están fluyendo sin mayores inconvenientes la Salvador-Estrella-Sanalá, República de Argentina, Juan Pablo Duarte, así como la Bartolomé Colón. La Carretera Duarte, así como la Carretera Don Pedro, en este momento están completamente viables. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Ahí está Santiago de los Caballeros, para que no se quejen, también le dieron su toquecito. Pero, pero, tenemos que entenderlo. Gracias José Urtecho por toda la información del tránsito.